Yo, yo, yo Tres, dos, uno Llega Lautaro a dar la lección de hoy Está re atrevido, demasiado daño infringido Rapeo con lo que yo exprimo pues me siento vivo Parezco el cazador Spak dentro de Cowboy Vivo Paristas creo el dominio, se escuchan Ha llegado el mendocimio Tengo el dominio, puedo leer tu mente Así que ponte un gorro de aluminio Yeah, veces juega de la deidad Lo circunstancial, la bondad y la maldad Cuando escuches un tipo así, con esta edad Te vas a rodillar, puto, pero pidiendo piedad No, hermano, yo nunca pedí piedad Rapía en mi sociedad, soné y sin obviedad, ok Este no es artista, buah, en la pista, sí, tal cual Le falta sonar, necesita actuar Yo, hermano, te hago un hit a actuar en tu mente Suena honestamente, con esta mente fuerte Si es tu día de suerte, vas a estudiar a esta gente Y no vas a llegar a sonar diferente Y yo, bien, eres jalabalusa, ajá Si chocas el auto, deja la baliza La bocha deja la baliza, no hay excusa Una respuesta es ruleta rusa, cambio Es ruleta rusa, pero se destierra Porque una ruleta rusa provoca una guerra Así que es un raciocinio, yo me iluminé Fa, te transformo en aluminio Y ya que hablaste de aluminio, me iluminé Te pego una patada y te mando para iluminé No sé qué puede hacer, pero va en declives del pibe Mejor de miles de killes que yo me llevé Me elevé, llego al top eleven hasta el Everest Cuando en el top eleven la once llevé Corté están los TBCV Tras de estas letras que te van a apiadarte después ¡Cabio! Suena la sota y va del bloque hasta la city Hice un chirimpio en el shopping Me estoy perfumando el outfit Pretendían ganar la ronda fácil Pero llego y la complico Rosarino es Luminati En el rojo como el color de Ferrari Yo me recate y quemo una Mali Ellos Logi pretendían salir del party Lo tengo en la mano y se le escapa como Cali Vos mejor ponle tempillo Vino el mendocimio Llegó Rosario agarra tu bolsillo De acá están pegados sin tener una quimio Hasta se saben todos sin leer su libro Treinta, treinta, treinta Este puto se equivoca Me quedan treinta y se disloca No saben con quién compite Conmigo es mejor que repite Rueda rusa está en timonio y se derrite Perro de la calle feo aunque no se lo explique Se lo doy pa' que repita Ellos lo vomitan Mis perros tienen hambre pero no se miden si no compitan Acá se lo pongo en la mesa aunque no sean compitas Si no devuelven hay bronquita Lo que la vida te lo da nadie te quita Hasta que llegue el nico y te reunilla Si no lo viven hay bronquita Pero te rompo los bronquios y este lo quita Este tiene la mente loquita Y te vamos a ver de frente y te voy a ver ganar Esto es boquita, boquita Puedes tener otro ritmo que es distinto Y solamente por eso que se almacena Yo no cago un ringtone Yo tengo los bolsillos vacíos Pero el alma llena Soy el que llena de este rap detrás de La forma diferente a la que ya pueden actuar Eso lo redacto, te rompo los platos Dicen no, vos sos novato Yo hermano no soy un novato Entro y los mato, plate lleno de arrebatos Yo, hardcore, espíritu, llanto y todo lo que esta huyando Y yo aullendo a algo encontrando el milagro No jugaron tanto, pensé que llegaron pero fueron un espanto Todos tienen la 10 cuando un calambú saco Quieren la bocha, bla, búscala en bullsaco Como tomarte en serio si tu cara es un chasco Caigo y muere el fiasco No me importa si rachas con tal o si rapeas normal Lo mío es pasar más allá del otro portal Menos hermano como te está dando el rostro Para estar acá enfrente de nosotros en el podio con los monstruos Vos no podés decirme nada porque se te da el vuelta el rosco Salí a buscar la bocha y yo te la tapo diciendo Yo te conozco, yo te conozco Tan conocido como lo que induís Vos no podés hacer esto hermano, corte, vos decís Yo toco con mi hermano la profecía del Omen Six En el momento en que lo hago yo me están escuchando en el Vorterix Get over here Te me estás acercando como escorpión, yo en el epitapio Escuchá la basopia, queré levantar las barras con calistenia Pero el músculo verbal y neuronal se te atrofia Empezá a sentir fobia y demagogias Tiempo, 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 un fuerte ruido hermano, un fuerte aplauso Nah, ese aplauso no me cebó, un fuerte aplauso hermano Ahí va, ahí va, aplauso digno de una nacional hermano Jurado tiene la decisión a la cuenta de 3, 2, 1 Ok, por la acumulación pasa Easy, un fuerte aplauso Fuerte ruido loco, fuerte ruido todos los pibes Ok, ok Se vienen viajando de lejos loco, denle un fuerte ruido a los pibes acá, están dejando todo ¡Gracias!